Yo quiero volar, te tengo que encontrar y envuelta entre mis alas buscar la libertad Si solo supieras, alma mía, que yo soy quien te busca quien te sueña y quien te espera en cada despertar te tengo que encontrar para poderte amar te tengo que encontrar te tengo que encontrar